Vamos a tratar de hablar del sector y de la incidencia socialmente. Creo que la familia Bercomat lo que quiere o lo que pretende con mi charla es tratar de pensar juntos cómo potenciar el sector porque finalmente hoy todos dependemos de todos. Desde el que vende el material, hasta el que construye, hasta el que el arquitecto que diseña, hasta el peón que trabaja, hasta el albanil que va a poner el ladrillo, desde el que vende el ladrillo. Entonces, esa integración vertical, que es a lo que están invitando hoy, es cómo nos potenciamos para que el sector sea. Y la región más competitiva de lo que es. Bueno, el sector de la construcción pasó un momento bastante difícil en este último tiempo. ¿Qué perspectiva hay ahora con el cambio de gobierno y lo que se viene? Y no sé cuánto confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. O sea, mi respuesta está condicionada a mis expectativas de lo que quiero que pase. Vamos por parte. ¿Qué sabemos? No tenemos mucha idea de lo que va a pasar, todavía no tenemos los acontecimientos sobre la mano. Pero sabemos que Argentina va a tener que reperfilar su deuda. Por lo tanto, por dos años no va a pagar intereses ni capital. Desde ese punto de vista, ojalá que lo arregle bien y ojalá que sea en forma honrada. Pero mientras tanto, Argentina no va a necesitar dinero, y aparte no le van a prestar, pero no va a necesitar dinero en este tiempo. El Estado hasta ahora se llevaba el 80% del dinero, vía LELIC, vía Letras del Tesoro. Al correrse, es probable que esa plata quede para el sector privado. Si el sector privado aprovecha la oportunidad y reinvierte, ¿viste la película Match Point? La pelota cae del lado bueno. Si la gente se asusta, no tiene confianza, y esos pesos va a dólares o se estoquea y no quiere vender, cae del lado incorrecto. Entonces vamos a vivir un poco esa película. ¿O sea que se espera un poco de reactivación en todo? En principio sí va a depender de la actitud. O sea, yo espero que sí, ojalá que sí. Y ojalá que se reactive mucho el sector, por lo que decía recién en una nota. El sector de la construcción es más que un movimiento económico, es un movimiento social. Da trabajo a la gente que no tiene tanto acceso. No es el sector tecnológico que le está yendo bien, o el sector a veces turístico, o el entretenimiento que te pide un grado de calificación. Entonces en este caso ojalá que haya incentivos. El metro cuadrado de construcción hoy es una alternativa. Si yo comparo históricamente cuánto me costaba hacer una cocina, un baño, el metro cuadrado de construcción, y bueno, es una alternativa. Es una alternativa de ahorro. Entonces desde ese punto de vista puede ser que esté impulsado. Pero eso depende de la confianza de la gente. Y ahí yo no lo puedo manejar. Vos tampoco. Y el que nos está mirando tampoco. Si la gente confía, es probable que arranque. Y si siguen en este proceso de desconfianza, que no solo pasa en la Argentina, pasa en la región, estamos en problemas. ¿Cuesta eso de dejar de comprar dólares y pasar a ahorrar en ladrillos? ¿Cómo se dice por ahí? Sí, más que nada impulsarla adentro. En usarla. El dólar no es un ahorro, es un método de seguridad. O sea, no es que si yo dejo 100 dólares en la caja de seguridad, después me aparecen 110 porque me da intereses. Y también pierde poder adquisitivo. Yo con 100 dólares puedo hacer mucho menos de lo que hacía hace 5 años en el mundo. No en Argentina comparado con pesos. Y hasta por ahí. El punto es que es una medida de seguridad. Es lo que te mide la desconfianza. Y la dolarización que tuvo la Argentina en los últimos tiempos es un índice de desconfianza enorme. Perspectiva es un evento que cada año lleva adelante Familia Vercomat. Es un evento que está destinado a los profesionales de la construcción. Y es un evento que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes para poder afinar los vínculos que existen entre Familia Vercomat y nuestros clientes. Entonces, el eslogan o el motivo de Familia Vercomat es construir proyectos de vida juntos. Y esto parte de poder acompañar a los profesionales en sus construcciones y poder acompañar a los profesionales en la toma de decisiones. Bueno, tomando el nombre del evento, ¿qué perspectivas tienen ahora con lo que se viene, con el cambio de gobierno? ¿Fue un sector bastante golpeado el de la construcción en el último tiempo? Las expectativas que tenemos son muy buenas. La verdad que las ventas se sostienen y apostamos a seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Tiene que ver también con saber, poder y tener la suficiente planificación como para poder moverse en el ámbito que hoy nos toca atravesar o vivir. Y siempre es apostando a más, apostando a hacer cosas distintas, apostando a estar siempre en la vanguardia de la construcción. ¿Tienen sucursales en toda la provincia? Tenemos sucursales en toda la provincia. Tenemos sucursales en El Dorado, en Iguazú, en Oberá. En Posadas tenemos tres sucursales. Apuntamos siempre a los tres formatos. Y bueno, la verdad que muy bien posicionados. La perspectiva es un evento que esta es la segunda edición que estamos haciendo. Ya ayer se realizó la segunda edición también en Resistencia, Chaco. Y la semana que viene la hacemos en Paraná Entre Ríos. Y es un evento que busca brindar un servicio a lo que nosotros llamamos nuestra familia, que somos nosotros y nuestros clientes. Y brindar información del contexto macroeconómico, social y político que está muy inmerso en Argentina y que, bueno, que, como sabemos, es constantemente cambiante y desafiante. Así que, bueno, la idea es esa, principalmente un servicio a nuestros clientes y a lo que hacen de la compañía lo que somos. Y como empresa, ¿cómo están viendo el cambio de gobierno? ¿Qué perspectiva, tomando el nombre, para el futuro tienen, en cuanto a la actividad que fue bastante golpeada en el último tiempo? Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando bien, no nos podemos quejar, por supuesto que hay que estar constantemente hoy, mucho más en el día a día que en otras épocas, ¿no? O en otros momentos. Pero tenemos confianza plena de que, bueno, trabajando vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Consideramos que nosotros nunca hemos dejado trabajar, nunca cerramos nuestras puertas, como quizás han hecho otros. Nosotros siempre estuvimos presentes y es lo que queremos hacer. Así que, bueno, estamos la verdad que en una situación, como te dijo Claudio, cambiante. No tenemos con certeza, pero creemos que trabajando vamos a lograr el éxito. ¿Y ven que se puede mejorar un poco a partir del año que viene o cómo están viendo esto? Sí, la verdad que ya hemos pasado por situaciones similares a esta, no es la primera vez, nosotros tenemos 60 años en el mercado, o sea, que imagínate que no es la primera vez que pasamos por una situación de estas y entre altos y bajos siempre hemos salido bien. O sea, la verdad que mientras la gente tenga confianza en invertir en Argentina y en invertir en obra, que creo que es una de las formas más seguras, ¿no? Creo que va a ser positivo, ¿sí? Entendemos que por ahí va a haber unos altis bajos, pero creemos que a mediano plazo creo que vamos a estar trabajando ya en un mercado un poco más estable. Bueno, y la perspectiva en cuanto a lo laboral para el misionero, porque ustedes tienen sucursales en toda la provincia. Sí, nosotros tenemos sucursales en Iguazú, dos sucursales en El Dorado, tenemos dos sucursales en Oberá, una está dividida en dos, con un metalúrgico y un salón de terminaciones, que llamamos diseño de materiales, y tres sucursales acá en Posadas. La verdad que tenemos el abanico en toda la región muy abierto, y aparte que tenemos buenas entregas en toda la provincia, en las localidades que estén, no habría problema. Y nuestra perspectiva, como bien le dice el evento y le repetiste vos, es seguir creciendo. Nosotros en ningún momento pensamos ni en achicarnos, ni en lo que queremos es seguir creciendo, seguir invirtiendo, seguir generando trabajo, seguir abriendo sucursales. Por supuesto que todo esto amerita trabajo, estudio y demás, investigación y demás, pero la verdad que nuestra mirada del futuro es esa. Nosotros queremos seguir creciendo y seguir abriendo más sucursales. No, la verdad que espectacular, me gustó mucho, es muy simpático, y a través del humor y de los ejemplos bien prácticos y bien concretos, dio un panorama de qué es lo que se espera a nivel económico y a nivel de la construcción para nuestro país en los próximos años, especialmente con el próximo gobierno que comienza ahora. Yo lo sigo él, diríamos, en los programas de la televisión y me gusta mucho la aproximación que tiene a todos los temas de economía y muy didáctico, la verdad que aprovechamos mucho este tiempo muy positivo. ¿Y usted en lo personal con qué expectativas está arrancando esta nueva etapa en el país? Y yo creo que como todos, los cambios de gobierno generalmente generan dudas y también generan expectativas. Esperemos que sea bueno para todos, que la Argentina se recupere y que podamos tener fuentes laborales para todos y que sea un buen gobierno. ¿Y qué le parece este tipo de charlas que organiza la familia Mercomet? Yo siempre asisto, diríamos, me parecen muy buenas, diríamos, me parecen con un buen contenido técnico y muy bien explicadas, como en este caso. La verdad que valen la pena venir, diríamos, me parece muy buena la propuesta de la familia Mercomet. Bueno, la verdad que la charla, como esta charla que organiza Mercomet, muy útil sobre todo, y más allá de que sea útil, nosotros que somos profesionales de la construcción y así los compradores, solemos tener una iniciativa para aconsejar a los clientes y a aquella persona que desean invertir. Todos tenemos una gran incertidumbre de qué puede llegar a pasar en el futuro y en estos tiempos. Y nunca viene de más una charla de un especialista. ¿Con qué perspectiva están trabajando ustedes de acá al futuro? ¿Se acuerda incertidumbre? Sí, a ver, hay incertidumbre, es cierto, pero también hay mucha esperanza, hay mucha esperanza, sabemos que hay un país pujante atrás de esto, y siempre estos cambios de aire renuevan mucha esperanza y renuevan mucha fuerza a la hora de invertir, sobre todo. ¿Cómo ve la situación en la provincia en particular? La provincia es una provincia dentro del contexto nacional, nosotros la vemos una provincia muy estable, y la estabilidad es sinónimo de inversión, sinónimo de renovar fuerzas como para invertir, y en esta situación de invertir en la provincia, es un sinfín de posibilidades que se pueden ir dando en la provincia. Es muy interesante, Familia Bercomat siempre propone estos encuentros y nos da un pantallazo de cómo veníamos y cómo podemos seguir adelante, más que nada el rumbo económico del país, a pesar de todos los avatares que tenemos y todos los inconvenientes, pero bueno, nos sirve para tener una visión general de lo que nos espera y poder planificar nuestro trabajo. Un poco uno trata de tomar de estas charlas ejemplos y poder después al cliente decirle qué uno piensa, para dónde va a ir la economía, trasladarle un poco a nuestros clientes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se cree que va a venir, y a partir de ahí convencerlos o no de hacer negocios, de emprender inversiones, de llevar adelante y de analizar lo que uno está haciendo, si realmente es lo correcto o no, ¿no es cierto?, económicamente hablando. ¿Sirve entonces tu tipo de encuentro que organiza la familia Bercomat? Sirve muchísimo, nos hace ver la realidad, por ahí uno sigue los programas económicos en la televisión, ese tipo de cosas, pero son formas diferentes de ver y uno puede tomar de cada uno lo que necesita. En lo personal, ¿cómo están viviendo esta transición, este nuevo gobierno que va a asumir en diciembre? ¿Con qué expectativas? Y bueno, siempre la esperanza de que si podamos salir definitivamente de los inconvenientes económicos que cíclicamente tenemos en el país, no es fácil, yo creo que es complicado, pero como lo planteaba también en la charla, que es difícil hacer el ajuste, que no tengamos estallidos sociales, pero bueno, siempre, como decimos, hay que seguir remando y seguir adelante y tratar de ingeniarse en cómo poder generar nuevos negocios para seguir viviendo el día a día. Nosotros dependemos de que la gente tenga ganas de invertir, que tenga ganas de hacer cosas. Entonces, uno tiene que tratar de ver la parte buena, tiene que tratar de encontrarle el lado bueno y buscando siempre estar protegido de que cuando vienen las caídas o vienen los problemas, estar protegidos o que no lo afecte tanto, ¿no es cierto? Y en lo particular, ¿cómo ven la situación aquí en la provincia? ¿Cómo pasó la provincia en este último tiempo en la economía? Yo creo que la provincia, dentro de todo, no es tan malo como en otros lugares del país. El gobierno, dentro de todo, tiene una buena administración. Tenemos el tema de la frontera, que no nos es desfavorable, sino que, al contrario, con las devaluaciones hemos mejorado, hay más inversiones, se ven posadas la cantidad de... A pesar de toda la crisis, obras nuevas, edificios nuevos, la gente invierte, los dólares que por ahí tienen en el colchón, ven que la única salida que siempre le rinde es la propiedad, que es en nuestro caso, y nos genera trabajo y hay inversiones genuinas. Por ahí un poco deberían trabajar en controlar la presión impositiva sobre el que invierten, ¿no es cierto? Porque, bueno, están altos los impuestos, todo el mundo trata de tomar su parte del que está tratando de trabajar, de producir o de llevar adelante las cosas. Pero defender más del que está produciendo, ¿no? Sí, darle protección al que produce, darle incentivos que a la gente le dé ganas de invertir y no que sepan de que por cualquier movimiento que hace, los costos impositivos de eso son altos. Gracias. Voy a aportar los nombres, los dos.